oración de sanación 22 de abril en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén san pío de pietrelchina ruega por nosotros yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén gracias señor por perdonarme porque siempre cuando me arrepiento tú siempre me perdonas concédeme la gracia de perdonar de corazón a todos los que me han ofendido ya no quiero vivir con resentimientos y rencores dame la gracia de perdonar a todos incluido yo mismo por las malas decisiones que he tomado en mi vida ayúdame señor a ser un hombre de paz ayúdame a ser instrumento de tu paz el fuego del espíritu santo puede quemar y sanar todo lo que nos afecta interiormente puede sanar a nuestras enfermedades y dolencias tantos momentos sufridos en la soledad abandonos y abusos haber sido insultado y agredido ignorado y despreciado falta de cariño de los padres desprecios y celos de los hermanos leitos entre hermanos momentos de vergüenza y experiencias sexuales inapropiadas haber sido rechazado por alguien que yo amaba sufrimientos porque a causa de la pobreza no tenía cosas que otros si tenían y que yo anhelaba accidentes y muertes de seres queridos sustos y enfermedades dolorosas que se han prolongado y que se han repetido y que me han llevado a desconfiar y a dudar de dios fracasos y un sinfín de situaciones que me han postrado en la vida y que no me han dejado ser feliz nos presentamos ante el dios bueno y misericordioso con todo lo que llevamos dentro con todos nuestros sufrimientos para que él nos sane de la mente del alma y del cuerpo jesús hijo de dios vivo compadécete de nosotros si tú quieres puedes curarnos ven espíritu santo aquí estoy con todo mi pasado para pedirte la paz mira tantas cosas que he vivido mal y que ahora estoy sufriendo las consecuencias mira tantas angustias y depresiones tantos dolores a causa de las enfermedades que no me dejan ser feliz ven espíritu santo invadir todo mi pasado pasa por todas las etapas de mi vida transfigurando y renovando pasa por todo mi ser iluminando sanando y liberando toca todos mis recuerdos y cura todo el dolor y la inquietud que producen en mi existencia pasa espíritu de amor y sáname por todos los momentos tristes y dolorosos por el abandono de mis padres aquellos días en que no me sentí amado cuidado protegido o fui despreciado maltratado lastimado abusado utilizado calumniado olvidado e ignorado cura mis recuerdos pasa con tu amor y restaura todo lo que se ha dañado en mi corazón cura mi interior y mi cuerpo por tantas malas experiencias que he vivido deja solo tu inmensa paz y tu ternura como si fuera una herida que se cierra y desaparece sana todo mi ser de todos esos recuerdos para que aquello que me ha hecho sufrir ya no exista más pasa espíritu santo alivia cicatriz y restaura amén san pío de pieter el china ruega por nosotros padre estoy en tus manos haz de mí lo que quieras por todo lo que hagas de mí te doy gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas sus criaturas no deseo nada más dios mío ahora permanecemos en silencio unos minutos y dejamos que el espíritu de dios complete la obra de curación en nosotros dejamos que dios llene nuestra vida con su amor así sea